¡Feliz por estar de nuevo aquí en este su programa Miradas de Fe! Debemos cada día de darle gracias a Dios por ese Espíritu Santo que nos impulsa, que nos mueve, que nos motiva, en el cual nos podemos abrazar. Ese Espíritu Santo que no nos abandona, ese paráclito del cielo que el Señor ha dejado para que todos vivamos en esa armonía, en ese amor, en ese gozo permanente espiritual. Así iniciamos este su programa Miradas de Fe, dándole primero el saludo como siempre a nuestro reverendo Padre Alexander. Muchas gracias. ¿Cómo es usted, Padre? Muy bien, gracias a Dios. Es triste porque todavía sigue enfermita la niña de... Todavía Evelyn no puede estar con nosotros, pero desde aquí también saludamos a Evelyn, pedimos también por ella, por su hija, se pueda recuperar bien, sabiendo que ella desearía estar con nosotros, pero lamentablemente no puede estar. Entonces aprovechamos en la oración, como siempre que usted nos tiene acostumbrado, pues la vamos a poner en oración. Vamos a iniciar entonces con nuestra oración acostumbrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos por tu inmensa misericordia para cada uno con nosotros. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están siempre presentes en este programa. Te pedimos por los que hacen posible que podamos llegar a los hogares de cada uno de aquellos que nos siguen. Te pedimos también por nuestra compañera Evelyn, por su hija, para que tú también, Señor, tenga misericordia de ella, de su salud, que pueda estar con nosotros nuevamente. Te pedimos también por todos aquellos que desde la casa están pasando por momentos difíciles y nos piden oración para que también atiendas a sus súplicas. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias. Entonces vamos a continuar. Como siempre, el Padre nos tiene acostumbrado a hacer un resumen del programa anterior que también, como todos los programas, fue muy bueno, muy interesante. Eso. Entonces, la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de lo que era el Espíritu Santo, esta parte del credo que habla del Espíritu Santo, aunque tocábamos algunas otras cosas. Tocábamos un poco acerca de ya la última parte de lo que sería de Jesucristo, del credo, también la primera parte de lo que sería la explicación del Espíritu Santo. Y estábamos escuchando unos textos que nos ayudan bastante, que es el texto del libro del Génesis, el capítulo primero, donde nos habla acerca de que cuando Dios comenzó la creación, dice que había un caos, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Así es. Decíamos que este Espíritu, esta palabra que utilizan los hebreos para decir Espíritu es ruá, que significa soplo, brisa, viento. Y que también este mismo Espíritu Santo aparecerá después en el bautismo del Señor en forma de paloma. O sea, que estas alas de que habla ya en el libro del Génesis, que era aleteaba, ahora se hace presente físicamente en forma de paloma. O sea, haciendo presente que el Espíritu siempre ha estado dando vida en la creación. Así es. Y no solamente es Señor y dador de vida, sino que también nos santifica. Ese Espíritu Santo nos santifica también a nosotros. Entonces, también hablamos acerca de este Espíritu Santo, que fue el que el Señor cuando forma a Adán y Eva, dice que Dios insufló el Espíritu en sus narices. O sea, nos hace también partícipes de su Espíritu, porque Él nos da la vida. Antes era Adán, por decir una palabra, un muñequito de barro. Pero cuando recibe el Espíritu, este aliento de vida, entonces ya se convierte en un ser viviente. Y ya entramos en el tema de que nosotros somos seres carnales, tenemos una carne, un cuerpo carnal, pero también tenemos una parte espiritual. Así es. Que nuestra alma es espiritual. Y entonces, ¿esta vida de dónde viene? Viene de Dios. Así es. Decíamos que mucha gente ha tenido la experiencia de que cuando está en una situación de gravedad, de enfermedad, una cirugía, un accidente, mucha gente ha tenido la experiencia de que ha salido su Espíritu de su cuerpo y se han visto. Entonces, eso nos hace presente que sí, que existe esta parte dentro de nosotros, que realmente cuando morimos, físicamente, nuestro cuerpo se queda aquí. Nuestro cuerpo, como dice el Señor, recuerda que eres polvo y que al polvo volverás. Pero este Espíritu no muere. El Espíritu no muere. Este Espíritu permanece. Entonces, este Espíritu va a la presencia de Dios. Esta presencia de Dios en la cual recibirá un juicio. Decíamos que habrá un juicio particular y también habrá un juicio universal. Este juicio particular se da cuando morimos. Cada uno de nosotros somos juzgados. Pero después habrá un juicio universal en que dice que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. En este momento, los que estén vivos también serán juzgados y los muertos también serán juzgados. Entonces, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y ya, entonces, esta parte la tocaremos más adelante, más a fondo. Entonces, este Espíritu Santo, yo quería también entrar un poco en materia, apoyándonos en otros textos de la Biblia. Recuerden, Espíritu Santo es Señor y Dador de Vida. Y también decimos que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Entonces, vamos a ubicar un texto. Vamos a tomar el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel nos presenta de una manera muy, digamos, didáctica la importancia de este Espíritu que decimos que es Señor y Dador de Vida. Entonces, el profeta Ezequiel nos habla acerca de unos huesos secos, una visión que tuvo Ezequiel. ¿Ezequiel a partir de qué capítulo? Bien, vamos a ver en Ezequiel, capítulo 37, perdón, capítulo 37. Todo el capítulo 37, pero vamos a buscar la parte que más nos interesa en este momento, hasta dónde vamos a leer. Dice que la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, que estaba llena de huesos. Cuando hablamos de huesos significa que ahí hay muerte, quedan los huesos. Es, digamos, el testimonio de que ahí hubo vida, pero ahora no está. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor, tú lo sabes. El profeta sabe que para Dios nada es imposible. Estos huesos son imposibles humanamente, pero como Dios, para él nada es imposible, el profeta, tú lo sabes, Señor, si pueden vivir o no. Y dice, me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor, Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en ustedes y vivirán. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré espíritu y virán y sabrán que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ve en espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme e inmenso ejército. Entonces ahí vemos que aunque tenían tendones, se cubrieron de carne y de piel, no había vida todavía. Y tiene entonces que invocar al espíritu. Y una vez que el espíritu viene a ellos, entonces toman vida. Padre, y yo lo relaciono, ¿usted cree que no quiere dejar dicho también esa lectura que así puede ser en los últimos días? Sí, es que justamente esta palabra profética no solamente toca a los últimos días, nos toca a nosotros también. La palabra se cumple hoy y se cumplirá mañana. Porque cuando este profeta tiene esta visión, ¿a quién se está refiriendo? No se está refiriendo a unos huesos como tales. O sea, él ve los huesos, pero ¿qué representan esos huesos? Representan a la casa de Israel, representan al pueblo de Dios que por sus pecados se habían apartado de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, aunque tengamos carne y nos veamos que estamos llenos de salud, no hay vida en nosotros, estamos muertos. Eso es lo que quiere decir esta profecía. Oye, estos que parece que ya no hay manera con ellos, están muertos, son huesos. Ni siquiera dice que están unos muertos. Ahí nos dice unos huesos. Pues dice, hay un muerto. Bueno, se acabó de morir, vamos a darle unos choques eléctricos a ver si revive. Pero de los huesos, imposible. Entonces, por eso dice, así está la casa de Israel. Así está mi pueblo, que se ha apartado de mí. Están muertos, están como estos huesos. Ya no tienen vida. O sea, porque también Israel muchas veces se quejaba. O sea, Dios se ha apartado de nosotros. Ya no tenemos nosotros ninguna esperanza. Pero sí, hay esperanza. Aunque parezca que no hay esperanza, porque ya lo que queda es huesos, para Dios nada es imposible. Cuando nos sintamos así como que estamos ya secos por dentro, que no hay esperanza, que tú dices, mira, ya conmigo no hay manera. Oye, siempre habrá una esperanza, porque para Dios nada es imposible. O sea, que lo podemos enfocar en dos vertientes. Exactamente, exactamente. De hecho, cuando nosotros estemos pasando por este tipo de situaciones que sintamos que estamos muertos por dentro, oye, acuérdate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Señor y Dador de vida. O sea, ¿de dónde nos viene la vida? La vida nos viene de Dios. No nos viene, ay, yo como, está bien. Los alimentos nos ayudan, nos nutren. Pero la vida como tal es un don de Dios. Así es. Tanto así que se dice, ¿de dónde surge la vida? Entonces comienzan a buscar los elementos. Bueno, para que haya vida, tiene que haber oxígeno, tiene que haber, qué sé yo, tanta, no sé qué, de electricidad. Y se dice que han hecho experimentos en laboratorio, juntando todos esos elementos que supuestamente son los que dan vida, y no ha salido nada, no ha salido nada. Entonces, ¿de dónde viene la vida? Viene de Dios. La vida viene de Dios. Por eso yo siempre digo, miren, el hombre puede modificar la naturaleza, el hombre puede fabricar un artefacto, puede clonar, pero no puede crear. No puede crear. Eso es lo que yo siempre he dicho. No puede crear. Porque la creación es de la nada. O sea, una cosa que no existe, si yo tomo, por ejemplo, un pedazo de madera y hago un mortero, bueno, yo transformé esa madera que ya existía. Pero Dios crea de la nada. Que dice que del mono, que la evolución. Exactamente. Dios crea de la nada. O sea, dice Dios y cuando Dios dice, se hace. Así es. Entonces, es importante que veamos esto. Entonces, este Espíritu Santo es aquel que nos da esta vida dentro de nosotros, el que nos reanima, el que nos impulsa también, que lo vamos a ver más adelante, a tener esta relación cercana con Dios. Así es. Entonces, yo de verdad, para dejarle un poquito con este, con este, me gustaría un poquito más. Ya tenemos que ir a la pausa. Quería ver, después de la pausa, cómo actúa este Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento. Hemos visto el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, los profetas, y vamos a ver también cómo actúa el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Así es. Entonces, tras la pausa, continuamos cómo actúa el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. No se muevan. Ah, anoten ahí. Continuamos con el Espíritu Santo. Creo, creo en el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo trayéndolo ahora al Nuevo Testamento, Padre. Exactamente. Este Espíritu Santo, recordar siempre, Señor y Dador de Vida. Entonces, este Espíritu Santo, decimos que actuó ya desde el momento de la creación, aparece en el libro de Génesis actuando, pero también aparece actuando en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy famoso, que es el envío del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces, dice, tomado de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo segundo, dice, Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la gente se congregó y se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, Medos y Elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia, fronteriza con Sirene, los romanos residentes aquí, tantos judíos como prosélitos cretenses y árabes, los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están llenos de vino. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Aquí, en el día de Pentecostés, dice que el Espíritu Santo se manifestó en forma de lenguas de fuego. El fuego también es un elemento que, para muchas culturas, es signo del origen de la vida, el calor. Si no hay calor, no puede existir la vida. De hecho, en los lugares donde menos vida existe, es en los lugares fríos. Uno ve, por ejemplo, un desierto, y dice, oye, pero ¿qué puede haber en el desierto? El desierto, un calor insoportable. Por ejemplo, las cercanías de un volcán. ¿Cómo puede haber vida ahí? Muy difícil. Sin embargo, se encuentra vida más fácilmente en un lugar tan cálido que en un lugar helado. Y eso lo podemos, incluso, hasta en las profundidades del mar. Hay lugares donde aparecen unas venas volcánicas donde sale agua caliente. Y allí viven bacterias, en esa agua caliente. Y hay lagos de agua caliente y azufre, por eso, porque una zona volcánica, donde hay muchas bacterias. De hecho, hay muchos animales, como los flamencos, que se alimentan de un tipo de animales que viven en esos lugares. Pero en los lugares congelados es muy difícil que exista la vida. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta. Llama de fuego. Viento. El viento, cuando decimos viento, también relacionamos, tiene que haber aire. O sea, si hay aire, generalmente tiene que tener oxígeno. Así es. Entonces, viento. También el Espíritu Santo se va a manifestar. Jesucristo dirá, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Que de mí manarán torrentes de agua viva. El que beba esta agua tendrá vida eterna, no tendrá sed jamás. Hablando del Espíritu Santo también. Entonces, forma de agua, forma de viento, forma de fuego. O sea, todo lo que implique vida, ahí está relacionado con el Espíritu Santo. Entonces, dice que sería de Pentecostés. Ahora, bueno, te voy a hacer una pregunta en un momento ya. Padre, por favor. Evelino está aquí hoy. No me pongas. Por favor. Esa manifestación del Espíritu. Dice que primero llegó un viento. Un viento. Y después, esas lenguas de fuego. Y que los apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo. Estaba también allí la Virgen María. Habían unas personas allí reunidas, discípulos de Cristo. Los apóstoles, la Virgen. Y dice que comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Que es un tema que vamos a tratar también en el credo, pero en otro apartado. ¿Diferentes lenguas o diferentes idiomas? Ese es un tema. Ese es un tema. Porque aquí. Yo siempre traigo el tema. Yo decía, lo vamos a tratar en otro apartado, pero tú siempre me introduces. El Espíritu Santo, nada es coincidencia. Todo es diocidencia, padre, ¿verdad? ¿Hay que aprovechar? Miren, hay una diferencia entre hablar las lenguas de la tierra y la lengua de los ángeles, que habla el apóstol San Pablo. Los apóstoles hablaron las lenguas de la tierra. Recuerden que en la lectura que hemos escuchado, dice que había gente del Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Mesopotamia. Gente de diferentes lugares. Oye, ¿y acaso no son estos galileos? ¿Y cómo que le escuchamos hablando nuestras propias lenguas? O sea, este don de las lenguas, de estas lenguas conocidas, ya el Señor estaba prefigurando que la iglesia era universal. Que esta iglesia que él estaba cimentando, era una iglesia que iba a estar en todos los lugares del mundo. Se iba a hablar en todas las lenguas de la tierra. Por eso en un momento decíamos que cuando yo celebro una misa aquí, hoy, en muchos países a la misma hora y en otros a otra hora, están celebrando la misma misa con las mismas lecturas, pero con diferentes lenguas. Porque la iglesia es universal. Por eso habla todas las lenguas. Ya en Pentecostés está esta, digamos, esta profecía de que la iglesia hablará todas las lenguas que existen en la tierra. Porque será la iglesia universal. Católica significa universal. Ahora bien, cuando hablamos de el don de hablar en lenguas, ya hacemos referencia más bien a las lenguas de los ángeles que habla San Pablo. ¿Y estas lenguas qué son? ¿Para qué se usan? Bueno, nosotros tenemos, conocemos prácticamente todo, los movimientos carismáticos, la renovación carismática en el Espíritu Santo, que también ha hecho tanto bien a la iglesia, todos estos carismas que el Espíritu ha suscitado en la iglesia, y que muchos tienen este don de hablar este tipo de lengua. El don de lengua, que dirá San Pablo, miren, el don de lengua está bien, pero si no hay quien lo interprete, no sirve para edificar a la iglesia. Eso le va a preguntar padre. Exactamente. Entonces, lo importante es que si alguien habla en lengua, estas lenguas, haya alguien que las sepa interpretar. Pero cuando se habla, estas lenguas que alguien la interpreta, generalmente es porque en esas lenguas lo que se dio fue una profecía. O sea, Dios le dio a esa comunidad concreta una profecía con este don de lengua. Alguien habló y dijo una profecía y por eso alguien la interpreta. Perdón, padre, ¿es necesario que la persona que habla en lengua también interprete? No. No necesariamente. Generalmente, una persona que habla en lengua no sabe lo que está diciendo cuando está hablando en lengua. Simplemente habla porque no es él el que quiere decir las cosas. De hecho, después tú le preguntas qué fue lo que tú dijiste o cómo fue que lo dijiste. Bueno, yo no sé. O sea, fue el Espíritu Santo que actuó. Así es. ¿Y por qué? Porque dice también la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que dentro de nosotros habla a nuestro espíritu y a la vez habla a Dios. Dice, este don que yo he recibido, el Espíritu Santo, gime dentro de nosotros con gemidos inefables. O sea, quiere decir algo que yo no entiendo. Entonces, este don de lengua, cuando yo lo hablo, que no es una profecía, que no hay interpretación, es una comunicación de mi espíritu con Dios. Fíjate tú, es mi espíritu el que está hablando en este momento con Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo le enseñará todo y él les dirá lo que tienen que decir. Entonces, el Espíritu Santo sabe orar más que nosotros y nos dice en este momento esto es lo que tiene que decir. Pero claro, simplemente sale, no es que yo digo, ah, di tal cosa. No, no, no. No, el Espíritu lo impulsa. El Espíritu impulsa, el Espíritu impulsa. Entonces, está esta diferencia. Don de lengua, como lenguas conocidas, lenguas de la tierra, los idiomas. El don de lengua, que es la lengua de los ángeles, que dice San Pablo, que tiene la parte que es el don de la profecía. Y también la parte de mi espíritu que está hablando con Dios. Por eso dice que gime dentro de nosotros. Este mismo Espíritu dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. Dice también en San Pablo. O sea, confirma que yo soy hijo de Dios. Y un hijo, ¿qué hace? Habla con su padre. Y habla el lenguaje de su padre. Si yo a mi papá le hablo en chino, él no me va a entender. ¿Te das cuenta? Yo hablo el idioma que conoce mi papá. Entonces, por eso el Espíritu es el que habla dentro de mí al Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo. Claro, de hecho, Jesús les decía, vayan y hablan en mi nombre. Y no se preocupen por lo que vayan a decir, porque el Espíritu Santo les guiará. Exactamente. El Espíritu Santo es maestro de oración. El Espíritu Santo es nuestro defensor. Cuando vayan a los tribunales, en vez de prepararse, déjame yo preparar aquí, ¿cuál va a ser mi defensa? O sea, no, no, el Espíritu Santo en el momento indicado te va a inspirar lo que tú tienes que decir. ¿Qué es lo que pasaba con los profetas? Los profetas no hablaban por sí mismos. Los profetas hablaban por inspiración del Espíritu Santo. Ellos no decían lo que ellos querían. Por eso dice que un falso profeta es uno que habla una cosa que él le dio la gana de hablarle, porque no fue enviado por Dios. Ahora, el profeta habla algo que Dios le ha inspirado, aunque no le guste, porque ese es un tema. Los profetas sufren mucho, porque dicen cosas que generalmente al pueblo no le gustan. ¿Te das cuenta? En un momento Jeremia dice, oye, pero yo mejor desearía morir. Ah, sí. O sea, ¿por qué tengo yo que hablar de esto? Cuando yo hablo, la gente se burla de mí, mira cómo me tratan. Pero dentro de mí hay un fuego, este fuego ardiente que corre por mis huesos que yo no puedo callar. No puedo callarlo. Entonces, esa es, digamos, la diferencia. Eso es muy fuerte, porque a veces tú no tienes ganas como de hacer algo y el mismo Espíritu te impulsa a hacerlo. Exactamente. Por ejemplo, estoy disfónica, no puedo cantar, no puedo hacer lo que tengo que hacer. Sin embargo, tú sientes luego como esa presencia del Espíritu Santo que te impulsa a hacerlo. Y antes de irnos a la pausa, me gustaría que habláramos, porque hay muchas personas, padre, que cuestionan mucho cuando las personas están hablando en lengua. Lo tildan de loco, ¿qué es lo que están diciendo? Me gustaría saber si es bueno que siempre haya una persona que pueda interpretar las lenguas. Pero no se muevan, que con ustedes continuamos luego de esta pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!